Esto genera, ¿no? Genera morbo, genera... Yo la neta soy bien aventado y así, a ciencia cierta, no sé si me vaya, si vaya a estar yo el día de mañana aquí, o pasado, o no sé, digo aquí en este plano terrenal, ¿qué puedes detectar en mí? Así, algo, algo que no esté tan capo, pero que diga la gente, ay, güey, a ver, ¿qué puedes...? Yo te doy autorización, escaneame, a ver, ¿qué show? ¿Qué traigo? ¿Qué traigo encima? Mira, te voy a decir una cosa, creo que te lo dije hace como un año, ¿puedes? Más o menos, más o menos que sí. Te dije, vienen cosas buenas para ti, viene avance, tienes que dejarte guiar más por tu intuición, moverte, alejarte un poquito de... no que te den sombras, sino que no te dejen brillar como tú lo mereces. Te dije, y te lo repito, eres una persona que tienes muy buena vibra, eres muy noble, y a veces medio... enejo, en algunas cosas. Dilo así, dilo así, que la gente se va a decir... A veces medio enejo, ¿por qué? Porque no tienes esa malicia. Creo que te falta un poquito de malicia dentro de ti, y de aprender a conocer y juzgar a la gente que hay alrededor tuyo, porque no todos son tus amigos, no toda la gente es buena. Entonces, ir navegando en el mundo con esa bandera de buena gente, a veces la gente ya no dice, vamos con fulanita de tal que es buena gente, y si vamos con fulanita de tal o fulanito de tal que es un pendejo, es una pendeja que nos va a resolver, o nos va a ayudar, o va a estar ahí para cuando queramos. Entonces, tú eres una persona muy noble y vienes de unas reencarnaciones muy jóvenes. Te faltan muchas reencarnaciones. Eres un espíritu joven. Recuerda que entre más reencarnaciones tenemos, más sabios nos volvemos. Tú eres una persona que te gusta compartir, vivir, gozar, díselo hoy. Casi no piensas mucho en qué va a pasar dentro de dos, tres años. Te gusta ir viendo como día por día. Disfrutas mucho de lo que tienes. Estás enamorado de tu familia. Creo que ese es tu motor y maldad en ti no hay. Si hay algo malo dentro de ti es que, como te dije, es que a veces tienes medio enejo en esa parte. Hay que ser bueno. Pero no. Te enteras que detrás de ti andan hablando chingadera, ¿no? Y está cabrón porque uno se queda con su cara de peco porque tú das santo y seña de la persona y sí, es así, le echa gana, no sé qué era. Pero resulta que ya cuando cumplen justamente lo que querían, que era tu apoyo o que era esto, empiezas a ver que la persona no es lo que te pintó. Y está cabrón. Exactamente. Y creo que tienes que aprender a manejar tus emociones y no dejarte ir tanto con el corazón y usar un poco más el cerebro. Ser un poco más visceral. O sea, no entregarte al 100% ni confiar al 100% porque lamentablemente de cada 10 personas que conocemos en este mundo, te aseguro que 9 serían capaces de cortarte la cabeza con tal de subir ellos. Y no lo digo nada más por esto, lo digo por todos nosotros en general. No hay que confiar. No hay que confiar en nadie. Porque lastimosamente este mundo es uno del más sabio aquí. Yo creo que sube el que más se jode al que está abajo, el que más quiere pisotear al de abajo. Y en eso se basa la mayoría de las carreras de la gente del medio artístico, como del medio político también. Aquí es, a ver, déjame ver aquí en empino, déjame ver aquí en jodo. Yo voy para arriba, ¿no? Sí, exactamente. Cada vez que te ven subiendo, te quieren pisotear para tumbarte. Y yo siempre les digo, es más fácil el tenderle la mano al que está abajo, subirlo a tu nivel, que estar 24 horas al día preocupada de estar pisoteándolo para que no suba. Estarlo pisoteando. Ni tienes vida, ni te deja vivir, ni te deja ser feliz porque estás constantemente pisoteando al de abajo y preocupado porque el de abajo no suba. Es más fácil darle la mano, subirlo a tu nivel, que si tú sabes lo que traes, lo que vales. No va a haber competencia. A mí me han preguntado mucho, ¿y qué hice de la competencia? Yo siempre les digo, ¿competencia? ¿Cuál? No hay. ¿Cuál competencia? No hay competencia, somos únicos y especiales. Somos únicos y especiales y no hay competencia para un ser único y que no hay otro igual. Ahí está. Oye, Eva, me encanta, neta, cómo te expresas y todo. Te platicaba fuera de cámaras que el primer invitado fue mi padrino, padrino de religión, y que platicamos un poco, muy burdamente, del culto a la santa, niña Blanca. Pero no supimos deducir si es un culto o es una religión como tal. Me gustaría que me eches la mano ahí y también que me saques de una duda, pero después de mi opinión. Mira, la, eh, la, con la santa.